El día de la independencia es conmemorado el 15 de septiembre, las celebraciones empiezan días e incluso semanas antes. En las calles, viviendas, establecimientos educativos, comercios y instituciones gubernamentales comienzan a lucirse los colores azul y blanco, con los cuales se identifican los guatemaltecos. Como parte de las festividades, tambores, redoblantes, bombos, liras, en fin, una gama de instrumentos acompaña los ensayos de quienes conforman las bandas escolares, que con vibrante sonoridad pregonan la libertad de un gran pueblo, Guatemala. Al llegar el día, los sonidos transmisores del espíritu de independencia destellan en las calles y deleitan los oídos y a la vez enaltecen el sentimiento nacionalista de quienes cohabitan este bello territorio. La tradición de ir a traer la antorcha se repite año con año y a pesar de la participación de adultos, en su mayoría son escolares, quienes apoderados de la emoción forman parte de los grupos que acuden al parque central o al obelisco a prender el achón, para luego volver en caravanas con una llama, la de libertad. Para DCATV, informó Carlos Alonso.